El Ayuntamiento de Fuenlabrada cerró 2012 con Superávit y es uno de los municipios de más de 50.000 habitantes con menos deuda de España. ¿Qué ha hecho este Ayuntamiento que no han hecho otros para conseguir unas cuentas tan saneadas? Bueno, pues sí, efectivamente, Fuenlabrada está en este momento, es el noveno Ayuntamiento de España con una situación económica más solvente en este caso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues fundamentalmente llevamos desde un plan de actuación económica que realizamos en el año 2004 con una periodicidad de 10 años para acomodar todo lo que es la economía del Ayuntamiento de Fuenlabrada con varios objetivos, con dos o tres objetivos fundamentalmente. Fundamentalmente uno de ellos era acomodar a los ingresos, a los gastos, fundamentalmente, segundo, reducir deuda financiera que no cargara lo que es el gasto corriente y en tercer lugar que además permitiera seguir realizando inversión y mejora de los barrios de Fuenlabrada acompañado con una política social. Hemos cumplido perfectamente ese plan, por lo tanto nos hemos anticipado con mucho tiempo a lo que ha sido la situación económica en general de los ayuntamientos y de ahí que en este momento nuestras cuentas estén totalmente saneadas, que no hayamos tenido necesidad de acudir a ningún fondo de pago de proveedores, puesto que nuestros proveedores cobran puntualmente tal y como marca la legislación vigente. Y además tampoco hemos ido a ello porque entendemos que a partir del 2015 muchos ayuntamientos van a entrar otra vez en problema, puesto que ese préstamo que reciben para pagar proveedores van a tener que pagar intereses al 6%, con lo cual van a volver otra vez a acumular deuda. Fuenlabrada, por lo tanto, tiene una perspectiva muy interesante y muy positiva de cara a los próximos ejercicios presupuestarios y el hecho ha sido anticiparnos con nuestro plan económico mucho antes de que estallara la crisis en el año 2008. Es decir, que el ayuntamiento de Fuenlabrada ha gastado menos de lo que se ha ingresado. Bueno, yo no diría que es así. Lo que hemos hecho ha sido acomodar realmente los ingresos. Permítame que le dé un dato que me parece relevante en este sentido. Nosotros siempre hemos considerado que, por ejemplo, las políticas urbanísticas no tuvieran un peso considerable en lo que es nuestro gasto corriente, en ese aspecto, y eso es uno de los éxitos del plan económico. Cuando ha caído la burbuja inmobiliaria, muchos ayuntamientos han dejado de percibir ingresos cuando tenían unos gastos acomodados a esos ingresos, cosa que no ha hecho el ayuntamiento de Fuenlabrada desde el año 2004, en lo que es su gasto corriente. De ahí, lógicamente, lo acertado de ese plan económico que iniciamos en el 2004, y donde hemos ido acompañando los gastos acomodados a los ingresos reales que tiene un ayuntamiento. Esto es un poco la filosofía del plan. Entonces, Fuenlabrada, respecto a otros municipios madrileños, ¿se podría decir que ha cometido las mismas inversiones en infraestructuras? ¿Se ha quedado un poco atrás? No, yo diría que no, porque además tengo que dar un dato que me parece relevante, que nosotros, en lo largo, si cogemos los últimos seis años de inversión en la ciudad, pues estamos hablando cerca de 80 millones de euros, los que se han invertido en la ciudad, de dinero público. Es verdad que de esos 80 millones de euros de dinero público, hay una gran parte, cerca de un 50%, que nos vino a través del plan E del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también significó una mejora y una ampliación de lo que son las coberturas públicas. Hay que tener en cuenta dos datos que me parecen también significativos. Hemos generado una infraestructura de servicios públicos, de dotaciones de espacios públicos muy potentes en la ciudad. Hemos remodelado muchísimos barrios de Fuenlabrada dentro de lo que es la inversión pública. Y en este sentido, pues creo que Fuenlabrada no se ha quedado atrás, al contrario, hemos destinado los fondos bien invertidos para remodelar muchos temas de barrios o para darle un dato. Pues hemos abierto centros cívicos, hemos abierto centros sociales, hemos abierto bibliotecas, hemos generado espacios, darle un dato, Fuenlabrada en este momento, es el municipio de España, en España, de 200.000 habitantes, que tiene una biblioteca por cada 35.000, es decir, tenemos siete bibliotecas públicas. O por darle otro espacio, todas las juntas de distrito tienen un centro de junta de distrito, también un centro cultural, o que tenemos cinco teatros públicos, es decir, que no hay parangón en este momento en un municipio de 200.000 habitantes que dé esa oferta, además de que hemos invertido en muchas instalaciones deportivas y juveniles, en ese sentido. Por lo tanto, la inversión ha sido una inversión importante, pero también quisiera destacar que esa situación económica nos ha permitido poner el acento, básicamente, en esta situación de crisis en las políticas sociales. Darle otro dato que me parece significativo, Fuenlabrada es la ciudad de 200.000 habitantes que más recursos económicos destina, por ejemplo, a becas para la adquisición de libros de texto, material escolar, entre 700 y 800.000 euros todos los años durante los últimos seis años. O Fuenlabrada también, tengo que indicar que hemos puesto en marcha, ante los recortes de la Comunidad de Madrid, tanto en temas de libros de texto, como en el tema de comedor escolar, hemos pasado y hemos aumentado cerca de un 60% los niños y las niñas que tienen una ayuda del Ayuntamiento para beca de comedor ante el recorte de la Comunidad de Madrid, o que estamos ayudando en este momento a cerca de 6.000 familias en temas tan perentorios o tan necesarios, de vital necesidad, como puede ser la propia alimentación. Es decir, o hemos aumentado los recortes del Gobierno regional, hemos podido cubrir cerca de 300 personas mayores que se les ha recortado la tela de asistencia y que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha tenido que cubrirlo. Así podríamos hablar de una línea muy importante en lo que tiene que ser el gasto social, que es nuestra primera prioridad. Como la actualidad manda, le tengo que preguntar por la reforma local que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué opinas sobre ella? ¿Qué consecuencias puede tener para una localidad como esta? Pues muy negativas. Yo creo que esta reforma que pretende el Gobierno de España es el mayor ataque a la autonomía municipal. Además, es una ley que no gusta a nadie. No gusta ni a las comunidades autónomas, no gusta ni a los ayuntamientos, no gusta tampoco a las propias diputaciones que la ley refuerza, cuando además no son órganos electos en este caso. Y, por lo tanto, nosotros estamos en contra. Espero que el Gobierno rectifique su posición. Y va consigo también un desmantelamiento de lo que son las políticas complementarias que hacemos los ayuntamientos en temas sociales, por ejemplo, los datos que le daba anteriormente, de becas de libros, de los servicios sociales. Darle un dato que me parece relevante. Fuenlabrada destina cerca de 10.700.000 euros a los servicios sociales de esta ciudad, de los cuales la Comunidad de Madrid nos da 2.700.000. Veremos ahí la magnitud de que si las competencias se nos quitan a los ayuntamientos en servicios sociales, la Comunidad de Madrid podría destinar exclusivamente 2.700.000 euros a esta ciudad, con lo cual entraría en una situación de riesgo. Educación. Educación, le decía anteriormente, que Fuenlabrada es el municipio que más ayudas da a material escolar, libros de texto o ayudas a comedor escolar. Si se nos quitan las competencias del aspecto de educación, el ayuntamiento de Fuenlabrada no podría dar esas ayudas o tendría que pedir autorización a la Comunidad de Madrid. Con lo cual, evidentemente, está en riesgo para los ayuntamientos que esas políticas. Además, se nos quitan competencias en políticas de igualdad o en políticas que están en riesgo, en este sentido, las políticas que hacemos para las mujeres maltratadas o en mujeres en alto riesgo. Es decir, la política de mayores es exactamente igual. Es decir, que todo lo que tiene que ver con los temas sociales es un desmantelamiento que hay porque no clarifica. Bien, es verdad que yo hace siete años dije en una conferencia de alcaldes que nos estábamos equivocando a la hora de hablar de competencias impropias. Yo no considero que no hay competencias impropias, sino competencias o actuaciones complementarias a lo que otras administraciones no hacen o han recortado que cubrimos los que son los ayuntamientos. Y, por lo tanto, además, esta ley adolece de un plan en el cual se defina de una vez por todas lo que es la financiación de la administración local, no solamente con la participación de los ingresos del Estado, sino, lo más importante, con la participación de los ingresos en las comunidades autónomas, tal y como recoge la Constitución española hacia los ayuntamientos. Por lo tanto, es una mala ley, no gusta a nadie y, por último, ataca a la ciudadanía a través del desmantelamiento de las actuaciones en las políticas sociales que hacemos los ayuntamientos. ¿Era necesaria una reforma local? Sí, eso no lo pone nadie en duda, ¿no? De que partimos de una ley del año 1985, la ley de bases, con algunas reformas o algunas modificaciones que se han podido realizar. Nadie cuestiona la necesidad de una nueva ley, pero no esta. Es decir, yo creo que, además, al ser miembro de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, tengo que indicar que también me gustaría que muchos alcaldes del Partido Popular, que no les gusta esta ley y que lo han expresado muchas veces en privado, pues también me gustaría que le dijeran en público lo que dicen en privado, de que tampoco les gusta esta ley. Por lo tanto, reforma era necesaria, pero no esta. Y, además, es una ley que tiene que tener un recorrido de 20 años, como ha tenido la ley de bases. Una de las cosas que pretende el Gobierno es que la ley de estabilidad presupuestaria incorporarla prácticamente en bloque a la ley. Yo espero que en este país, en algún momento, la ley de estabilidad presupuestaria no sea necesaria. Por lo tanto, no sería... Y ya existe una ley que tenemos de obligado cumplimiento de los ayuntamientos. Por lo tanto, se ve innecesario incorporarlo ahí. Reforma había que hacerla, pero no esta. Sobre la gestión de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid, ¿qué opina de ella? ¿Es mejor o peor que Aguirre? Bueno, yo no diría ni que sea peor. En primer lugar, hay que considerar que Aguirre se va de la presidencia de la Comunidad de Madrid porque huye. Lo que hace es decir, vienen malos momentos. Yo que me... ha sido un clamor popular hacia mí, ¿cómo voy a soportar ahora en este momento que la política de recortes que esté llevando el Gobierno Regional se vuelva en contra mí? Por lo tanto, me voy y espero mejores momentos. Ignacio González, yo creo que es una continuidad de lo que es la gestión de Esperanza Aguirre con un déficit que tiene, que todavía no sabe que es el número uno y que realmente sigue actuando como número dos. Entonces, en esta situación, tiene esos déficits a la hora de lo que es la gestión en ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que, además, me da la impresión que tampoco le gusta el ser presidente. Le gusta más funcionar a niveles de ser un segundo y que pueda estar tomando también decisiones, pero desde una segunda situación. Por lo tanto, tiene una gestión mala en ese aspecto de aplicación de una política, digamos, conservadora y de ir a atacar aquellos temas que tienen que ver con el estado de bienestar de la Comunidad de Madrid. Le hacen los recortes en sanidad, los recortes en educación, los recortes en la ley de dependencia, en las políticas sociales, en la formación para el empleo, que es uno de los temas más importantes en este momento. La mayor parte de los municipios madrileños hemos perdido, fue la verdad en este caso, 6 millones de euros para lo que tiene que ver la formación para el empleo, cuando en este momento se necesitan más recursos económicos de lo que son las aportaciones de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que no es un buen presidente en este momento porque está haciendo una política continuista de Esperanza Aguirre y en segundo lugar, además, amplificando lo que son los recortes sociales, pero yo creo que le viene un poco grande. También querría preguntarle sobre la vuelta de tuerca que ha dado el proceso de privatización de los hospitales de Madrid. ¿Recursará finalmente el PSM al juez que ha decidido asumir todas las causas sobre las privatizaciones? Bueno, esto sí, hacemos un seguimiento de las declaraciones que ha hecho nuestro secretario general, va a ir en esa dirección y a mí me parece correcto, no parece correcto que haya un juez muy vinculado en estos casos al Partido Popular que sea lo que determine la resolución de una definitiva de lo que es la privatización de los hospitales y los centros de salud madrileños. Por lo tanto, me parece adecuado que el Partido Socialista haga ese tipo de actuación y yo confío en que las palabras del secretario general de Madrid vayan en esa dirección tal y como ha manifestado. Y por último, ya le quiero preguntar sobre la situación del PSOE. ¿Va a haber primarias? ¿Cuándo? ¿Ve a Rubalcaba de candidato? Por supuesto que va a haber primarias. Yo no entiendo cómo se pone en duda, porque además esto está en las resoluciones del último Congreso de Sevilla, en nuestro partido, por lo tanto, primarias la va a haber y la conferencia política que tendremos en el mes de noviembre lo que se va a generar es el marco de cómo se van a desarrollar las primarias. Hay que tener en cuenta que van a participar también ciudadanos y ciudadanas que aún no estando afiliados en el Partido Socialista puedan participar en la selección del candidato o candidata a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones. Por lo tanto, hay que despejar, en todo momento, primarias la va a haber. Es decir, esto porque además lo dicen los estatutos y lo dicen las resoluciones del Congreso. La conferencia va a aprovechar la ocasión para cómo se organizan, cómo se determinan esas primarias. Por lo tanto, yo creo que hay que despejar esa incógnita. Esta es la voluntad de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Y respecto al otro aspecto, si Alfredo Rubalcaba se va a presentar o no se va a presentar, es una decisión personal que yo en este momento desconozco cuál va a ser su voluntad de presentarse o no en este sentido. Por lo tanto, habrá que ver cuál es su decisión, pero, no obstante, dicho esto, yo lo que diría es que hemos tenido un Congreso en Sevilla, donde el Estado de Secretario General, eso no condiciona ser candidato o no dejar de serlo. Y, por lo tanto, habrá que esperar. Lo que es importante es que en esta conferencia política salga un programa que vuelva a ilusionar a la ciudadanía española. Y, en segundo lugar, hay también que trabajar para que las primarias se hagan de una forma donde participe la mayor parte posible de ciudadanos y ciudadanas españoles, aún no siendo afiliados. ¿Pero cuándo? ¿Qué fechas se barajan? Pues, hay para todo tipo de suspicades o de fechas. Yo creo que las fechas las tiene que marcar. Según las resoluciones que salgan en la conferencia, el Comité Federal parece ser, por lo que se ha desprendido, es que en torno al mes de diciembre iba a haber un Comité Federal donde definiría el marco de las fechas. Y, bueno, las fechas serán las que diga la mayoría del Comité Federal. Yo creo que entrar ahora en el tema de las fechas quita importancia ante el hecho de que va a haber unas primarias en el Partido Socialista, cosa que no ocurre en otras fuerzas políticas, como es el caso del Partido Popular. Eso es lo importante. Y lo importante es también ilusionar a mucha ciudadanía para que participe junto con los militantes y con los afiliados a ese hecho que sería histórico en nuestro país. Yo creo que eso es lo que yo personalmente doy más importancia que el tema de las fechas que sean las que determinen la mayoría de este partido.